hola amigos de terremotos aquí estamos con venus maña de benelli saludo de venus bienvenidos aquí estamos vamos a explicar y nos va a hablar un poquito de las de rk502 esta es la x esta sería la versión en duro verdad vamos a hablar por favor esta es la versión más story en sí esta viene con compensador atrás con precarga para lo que es vamos a ver el terreno pesado seguí comentándonos y aquí vamos filmando las partes esta viene con sistema bosch verdad trae a veces conectable adelante y atrás tiene con llantas best seller de neumático viene así como está con las defensas el parabrisas por detrás de manillas unos racks de tanques de 20 litros aquí lo que es el mando tiene la vez desconectable luces de parking bueno eso es importantísimo para esta versión y hay que la que es la de enduro poder desconectar el abs porque hay situaciones que más bien realmente no no quieres dar el abs porque el abs más bien te puede consumir el conejo verdad si lo que es calle el azte lo que es piedras más bien es peligroso más bien te puede usar correcto si de hecho hay motos que no puedes desconectar el abs y te vuelve un problema para los que landas lo cual le ofrecemos de esta parte ya para que es ciudad que es el mismo motor que esto pero ya está más de asfalto más de ciudad están más de fuerza están más de velocidad y en características venus es lo mismo es lo mismo lo que van a cambiar lo del abs está bueno viene con llantas pirelli angel igual a la vez es desconectable viene con el protector de manillas cargador de usb el parabrisas las defensas los rack bueno esta viene con patilla central o caballete como le llaman algunos esta si no lo trae y vienen estos dos colores blanco y gris buenísimo y precios venus ahorita están para 7 mil 700 dólares esta ya con traspaso y esta 8 mil 150 bueno ya vieron estas TRK si tienen alguna pregunta sobre estas dos versiones ya sea la TRK 502X o la TRK 502 que esta es la versión más Turing verdad es un poco más on road nos pueden escribir en nuestras redes o donde estén viendo el vídeo ya sea en nuestra página y con mucho gusto le pasamos la consulta a venus gracias venus